Oh, 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 ah, oh, oh Voy tratando de cambiar Y se puso solo en ti Y no voy a permitir Que me traiciona el corazón Voy tratando de entregar Para hacerte más feliz No podía continuar Gracias Si no te tuviera aquí Y alejarme Significa un suicidio Yo te amo más que a nadie Y sin ti jamás viviré Y alejarme Significa un suicidio Yo te amo más que a nadie Y sin ti jamás viviré Todo cambia de color Cuando estás cerca de mí Porque llenas mi interior Y me arrancas en amor Todo no quisiera No quisiera ni pensar Lo que me podría pasar Si, si intentaras eminar Para mí no es nadie más Y alejarme Significa un suicidio Yo te amo más que a nadie Y sin ti jamás viviré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por mi soledad Puedo hacerme Querme más No es así Ya no te sorprende tanto Podrás romper mi corazón Ahora yo quiero morir contigo Sin preocupación Por mi soledad Puedo hacerme lo que pensaba Sin mí Ahora viviré en la nada Por mi soledad Puedo hacerme lo que pensaba Puedo hacerme lo que pensaba Solo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Miraré Sin guardar rencor Solo habrá atención Donde seré mi voz Solo así Quiero seguir soñando Poder latir mi corazón Ahora sí Quiero vivir contigo 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 Ahora viví de nada Soy yo más fuerte de lo que pensaba